Amigas y amigos, vamos a este segundo bloque de este encuentro con la información. Estamos recibiendo a la gerenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, Teresa Eichenberg. Ustedes veían en nuestro primer bloque ese breve informe donde se establecen las cifras de la última publicación acerca de las exportaciones de nuestro país que vienen, por suerte, recuperándose lentamente. Gracias, Teresa, por estar. Muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más y para hacer lo que nos gusta tanto que es comentar también las exportaciones de nuestro país y sobre todo que son exportaciones que tienen mucho de agrointeligente y que, bueno, nos posicionan en el mundo. Vienen aumentando lentamente, no retoman la normalidad de 2014, pero tampoco es aquella seguidilla de bajas de exportaciones que tuvimos hace 6 o 7 meses para atrás y hoy tenemos 4 meses consecutivos de más exportaciones que el año pasado para el mismo periodo, comparando el mes de marzo con el mes de marzo del año pasado y también hacemos la comparación anual. Era lo que resumíamos en ese informe precisamente, donde veíamos además que, por supuesto, los productos agropecuarios son los que lideran el ranking de ventas en el exterior. Así es. Tenemos, por ejemplo, el cuero, la carne, tenemos por otro lado la madera y tenemos la soja y son productos que van cinchando de la locomotora. Pero también tenemos que destacar un actor importantísimo que es China. Sin duda. Claro, que empezó a crecer de a poco en el ranking de nuestras exportaciones y hoy ocupa el primer lugar. En segundo lugar está Brasil, que ha disminuido en las compras en Uruguay. En las regionales, por lo general, Brasil ha comprado menos. Exacto. Entonces tenemos las zonas francas, que son las grandes consumidores de madera para transformarlo en celulosa. Y después viene en el ranking Argentina, que viene remontando, y Estados Unidos. La madera sigue siendo la vedette desde que se instalaron las papeleras en Uruguay. Y por suerte, diría yo, más allá de algunos elementos polémicos que giran ahí en torno de la producción de la celulosa. Sí, creo que el tema de la madera, estamos viendo sus frutos de una política de Estado que se genera ya por el año 91, que fue el de generar y apoyar a todos aquellos que quisieran invertir en la forestación, porque había un plan. Una polémica ley, ¿no? Claro, pero en definitiva los uruguayos discutimos todos y tenemos que discutirlo. Y se da la discusión, franca y dura. Pero políticamente surgió esta ley y gracias a esta ley hoy tenemos los frutos, que es que vienen a invertir al Uruguay porque hay madera y porque hay certezas jurídicas. Digo esto porque hay que ver lo que pasa en otras partes del mundo donde no hay certezas jurídicas y entonces el inversor ve con buenos ojos lugares donde las normas se cumplen. Y la madera es un caso, porque es una política de Estado que fue pasando de gobierno a gobierno, no importa el color, y se continuó. ¿Cómo se analiza en la interna de la Unión de Exportadores ese fenómeno de la forestación, de la madera, de la celulosa? Y bueno, es un producto nuevo, es un sector nuevo que se fue desarrollando a través de una política de Estado y que es bueno que estén las celulosas acá, podrían estar en Argentina o en Brasil, que ya estaban, y que generan fuentes de trabajo, más allá de que tengan un régimen tributario diferente, que es lo que se discute, por qué el tema tributario sí o no, pero pagan impuestos también y también generan fuentes de trabajo. Es toda la gente que se vincula a la planta de celulosa. Son talleres metalúrgicos que le prenden servicios y otras exportaciones de servicios. Empresas de tecnología de la información que le venden servicios, más allá de que ellos ya tienen sistemas que vienen de Finlandia o del país que invirtió, hay aportes de las capacidades uruguayas a esas plantas. Hacen caminos, hacen carreteras, tienen fundaciones que generan beneficios para las escuelas que rodean. Políticas sociales empresariales. Y además generan mucho trabajo en la red, en logística y en servicios que le pueden prestar a la planta. Por eso no hay que dividir, porque ellos sí, ellos no, no. Ellos pagan impuestos y además generan trabajo alrededor de la planta. Y bueno, es una realidad. Y estaríamos quejándonos si no hubieran invertido en Uruguay. Genera trabajo alrededor de la planta y mucho más. Nosotros que andamos a lo largo y ancho del país permanentemente, vemos los camiones con esos troncos famosos que destruyan rutas. Es discutible. Pero también vemos ese transporte que es también mano de obra, que es gasto, que gasta en la estación de servicio, que el camionero tiene que gastar de paso en cantidad de lugares, repuestos, en fin, una cantidad de cosas que hacen en definitiva a esa actividad con conexiones con una diversidad enorme de otras actividades. Exacto. Entonces, bueno, por políticas de Estado se generan inversiones y claro, hay que también ver cómo podemos aquellos que no están en las zonas francas, que los bajen los costos para que puedan ser rentables. Porque una cosa es la competitividad cuando nosotros llegamos con precio al exterior y vamos a llegar. porque no nos permitimos los exportadores a perder el mercado por un tema de precio. Entonces, ¿qué hacemos? Nos piden rebajar el precio, nosotros tenemos hacia atrás que bajar costos. Pero a su vez los costos internos, país de las tarifas de energía, de combustible crecen, los costos salariales crecen, es un paquete de costos. Tenemos que bajar el precio a nuestro cliente. No podemos trasladar impuestos a nuestro cliente. Por lo tanto, el margen de ganancia es mucho menor. Y si llegamos a ese punto, tenemos problemas. Porque... Justamente, ¿cómo conllevan esa situación que se ha generalizado? Bueno, hoy vemos, y justo hoy estábamos viendo al economista Mungo hablar sobre la baja en la inversión que hay, más allá de las plantas celulosa, pero las empresas que no están en zona franca, tienen ese problema de que están invirtiendo menos en capital humano y en tecnología. Y se ve en la estadística de la inversión. Entonces, tenemos que preguntarnos y reflexionar cuánto tiempo aguanta una empresa sin rentabilidad. O sea, se resiente capital humano y se resiente la tecnología. Y si esas dos cosas pasan y se resienten, no podemos competir en el exterior. Algunas han caído en los últimos tiempos en su actividad, algunas han bajado la cortina. Exacto. Y las más están tratando de bajar la cantidad de operarios, con lo cual repercute en la mano de obra. Exacto. Y en la economía del país. Y quizá va a repercutir aún más un hecho que se está dando en estas horas, como son los consejos de salarios, donde se está pidiendo también algún aumento que yo no sé si el empresario podrá abordar frente a esta situación. Y se verá en la mesa. Más impuestos, más costos, más costos de la energía eléctrica, más costos de absolutamente todo. Exacto. Entonces, creo que hay tres, mostraba hoy también el economista, las tres categorías para negociar en el consejo, que son las empresas con dinamismo, las que están medianamente bien y las que están con problemas. Yo diría que la mayoría está con problemas por lo que mencionamos anteriormente, altos costos, baja de precios y baja rentabilidad. Vamos a ver cómo se ve eso en la interna, en esas reuniones que periódicamente tiene la directiva de la Unión de Exportadores, que seguramente son el reflejo de lo que dicen sus colegas y los socios de la entidad. Así que vamos a una pausa inmediatamente después. Continuamos con Teresa Eisenberg, la gerenta de la Unión de Exportadores del Uruguay. Ya volvemos.